Es un pueblo que te canta Nuestra sangre, nuestra gente Es tu historia, tu pasado Tu futuro que construye tu presente Nuestros héroes ascendieron Con sus cuerpos se alejaron Ya se fueron, nos dejaron Sus mensajes de igualdad y de equidad México, baila sangre En la voz, en el viento que haga eco Que le tumbe, que le suene tu alcajana En un corazón adentro todo el tiempo México, baila sangre Cierra los ojos, llora y tira